En mi casa, en mi casa, asoma por la ventana, un pajarito pío, 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 un pajarito pío, pío, pío. Aquí va otra vez. En mi casa, en mi casa, asoma por la ventana, un pajarito pío, 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 un pajarito pío, pío, pío. Vamos por tercera vez. Atención. En mi casa, en mi casa, asoma por la ventana, un pajarito pío, 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 un pajarito pío, pío, pío. Vamos por la cuarta vez y última. Aquí vamos. En mi casa, en mi casa, asoma por la ventana, un pajarito pío, 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 un pajarito pío, pío, pío. A divertirse con esta canción que está súper divertida y que a los más peques les gusta porque a ellos les gusta ver mucho el movimiento de las manos o de los objetos que se están moviendo frente a ellos. Espero que les guste mucho. Bye, bye.